Bueno, vamos viendo este proceso también, estamos abriendo los soclos, esto para todos los nuevos nos gusta remeter los soclos, que es el soplo, es el piso, es el mármol en este caso que va a ser, que protege contra los trapeadores, cuando tú trapeas, que hay gente que no los deja, de repente vemos arquitecturas como la de John Poulson o como la de Luis Barragán, que John Poulson obviamente es un barraganeano, y no dejan soclos, se ven más limpios así, pero con el día a día realmente se manchan los soclos, entonces para eso sirven los soclos, y nos gusta que estén remetidos para que se respete el mismo paño, y aquí lo que se va a agregar es una ranura, es una separación entre el soclo y el enjarre, entonces esa ranura de medio centímetro nos va a servir a nosotros para que los muros respiren, en esta zona de Jalisco la tierra es muy salitrosa, está cargada de este hongo que es el salitre, entonces necesitamos hacer esa ranura porque nos ayuda a que el muro respire y saca mucho de la humedad por ahí y no sigue subiendo, porque cuando un muro se contamina ya del salitre, es muy difícil, es muy difícil quitarlo, hay productos y cosas, pero fácil no es creable. Las salidas de las televisiones, este es un tema que también para que lo tengan en mente, nos gusta dejar las salidas de la televisión con sus contactos unidos hacia la parte de abajo, porque muchas veces la televisión la empotras, o sea, si tú eres un cliente que estás haciendo, o una persona, una familia que estás construyendo, haz este tipo de cosas porque son muy útiles, la televisión va acá arriba y ahí se conecta y ahí salen las salidas del cable de emisión o lo que tengas, pero también tienes una conexión por adentro del muro, porque si tienes abajo los equipos, que el T-Bow, que no sé, la videocasetera, puedes mandar el cable por adentro y no tienes que tener el cable por fuera, entonces son muy útiles, por eso se dejan estos tubos más gruesos, porque a veces el cable USB, la cabeza es ancha, entonces por ahí sale y ocultas todos los cables, ¿verdad? que no se ven muy bien. Ya estamos a punto, bueno no a punto, pero ya estamos cerca de empezar la excavación de la alberca, porque ya estamos en el tema de los hormigones, entonces los hormigones, acuérdense que es este proceso de echar el cemento pobre en el piso para nivelarlo y sobre ese va a ir el acabado, que en este caso va a ser mármol, entonces aquí la alberca, para mí la alberca aquí es lo que le va a dar el corazón al espacio, ¿verdad? porque es el que justifica todo el proyecto, o sea yo quería una planta muy libre, muy abierta, tenemos cocina, comedor, todo en una gran isla, nosotros estamos tratando de cambiar ya la distribución de las casas para que sean más como departamentos, ¿no? muy abiertos, muy libres, con un flujo muy agradable y todo el proyecto gira alrededor, ¿no? porque yo necesitaba sala, comedor, cocina y alberca, entonces hacía combinaciones, la alberca aquí, la cocina, el comedor y la sala acá, o la alberca acá, ¿no? pero lo que yo quería es que la alberca tuviera doble altura y se relacionara con el nivel de la planta alta, entonces si yo ponía la alberca en una esquina, la doble altura no quedaba en comunicación con los distribuidores, porque si se fijan las escaleras están acá, tener la alberca acá significaba yo sacrificar mucha distribución para llegar, subir, asomarme a la alberca y meterme una recámara y meterme a la otra, entonces esta fue la combinación que me sirvió más, la alberca en un punto central, tú subes, te asomas a la alberca y entras a una recámara o a otra recámara con un baño al centro de ambas recámaras, otra vez, para los nuevos visitantes, trabajamos con estructuras de hormigón, de concreto, aligerado con casetones de poliestireno, de manera que todas las vigas de nuestra arquitectura quedan ocultas en la loza, por aquí pasa una viga, por aquí pasa otra viga y así consecuentemente, entonces todas quedan ahogadas y no se ven, lo cual genera una arquitectura muy pura, las líneas son muy limpias porque no tenemos protuberancias de estructuras, ahí le voy maestro, déjame pasar, gracias, no estás haciendo este acabado, es importante dejar estas superficies lisas para que el piso entre lo más eficiente posible, porque lo podríamos dejar rugosa, pero no sería tan bueno, sería más difícil para los instaladores de los pisos llegar a eso, y luego aquí entra lo complejo, que tienen que ranurar, porque el mármol tiene un centímetro y se necesita otro centímetro aproximadamente para el pegamármol, entonces tú necesitas dos centímetros cuando menos de este paño hacia adentro, aquí le estamos dejando cuánto muestro, tres va, tres, si no está bien, así tenemos un poquito de fuego, ah, en la trabe si va a ser menos, en la trabe le estoy dejando dos, yo lo estoy dejando perfilado, para que entre, para que quiera en el chave, si, si va a ir, el desay, el sombro, va de un centímetro, con dos centímetros, uno de pasta, es lo que dicen, si, pero, el ingeniero dijo, el mármol iba a ser tenero, y que donde, si hubiera concreto, iban a dar un enchape, no sé si esté en un palco, hay un palco en que la, los tubos y las mangueras, no, no, hay que remeterlas, las mangueras esas si hay que remeterlas, este, yo creo que aquí con, es que si necesitamos dos centímetros y medio, porque luego cualquier cosa, entonces, yo te diría, igual y no tres, pero si dos y medio, para que tengan un poquito de, de juego, que si como tú dices, igual y con dos ya aguanta, ¿no? Si. ¿Cómo vamos acá arriba? ¿Cuáles son los momentos donde, donde brinca más? Es que tenemos unas traves ahogadas, o sea, por aquí abajo, va una trave, bueno, de hecho, por arriba va, es una trave, que salta, de un metro, o sea, viene por aquí la trave, esta es una, es una solución de los ingenieros muy interesante, porque es una trave escalonada, o sea, en vez de hacer la costada, que iba a ser muy ancha, la hicieron vertical, y luego, se escalona para dejar este paso, y luego vuelve a subir, entonces, esa trave, que es concreto, que se puede ver aquí, es la que no nos deja bajarle mucho, ¿verdad? Está bien, para que lo peguen ahí, porque no lo podemos perfilar, ¿no? Le podemos perfilar, y... Y se le pierde un poco, Está bien, está bien, está bien, esa... Medio centímetro, Ajá, Sí, pero ahorita ya piden hasta uno, Sí, sí, pero sí lo piden ese uno, y entonces acá, pues también, ¿verdad? Si se fijan, aquí se ve, aquí son dos, ¿verdad? Sí, pero ya sin perfilar, sin perfilar, ajá, ya con pura pasta, que le regresan, Fíjense, aquí se ve el armado, de la trave, entonces, sí, está bien, con pura pasta, y lo que se pueda perfilar, pues se perfila, como ahí ya se perfiló, ¿no? Ah, claro, en esta parte ya se perfiló, ok, habías dicho que en el soplo, digo, en los clósetes no, porque iba llevando un escalón, pero... No, pero aquí abajo no, aquí abajo no, solamente los de, perdón, aquí arriba no, los de abajo sí, es que los de abajo están pensados, por el tema de la alberca, si un día llega a haber algo, ¿no? o sea, que no haya madera tocando la, el piso, pero como aquí está arriba, pues no, no pasa nada, ¿no? Si, 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 necesitamos, perfecto, si, de acuerdo, para de una vez perfilar, ya estamos viendo, ahí abajo son las dos recámaras, acá abajo son las dos recámaras, y acá arriba es la recámara principal, con el baño vestidor, un clóset de blancos, sí, 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 perfecto, y también el de lavado, ¿verdad? Cuarto de lavado, aquí ya se rezanaron todas estas, muy bien, aquí recordemos que tenemos el calentador, lavadora, secadora, y me hace falta lavadero, no tenemos lavadero en esta casa, tengo que revisar, ¿no traemos lavadero aquí maestro? ¿no traemos salidas de lavadero? es que esto es lavadora, lavadora, secadora, pero me hace falta lavadero, ¿no? pues, me falta la topa, sí, hay que ver eso, el lavadero, como aquí no se ha ido, no va a librar la mantera, ya tenemos que meter, hay que hacerla, sí, 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 hay que hacerla, sí, porque todo el closet va hacia abajo, igual, y acá, bueno, aquí también ya la hiciste, y estos muros se van a rebajar, ¿verdad? para los, para el mármol, a la altura del cerramiento, el drenaje, el zóculo, el zóculo ese hasta ahí va a ir, ¿no? sí, ese sí, porque ya de ahí va la placa, ¿no? sí, ese sí está bien, entonces, en la placa, ¿cuánto va a ser el dos? van a ser también, hay que dejarle los dos y medio, ¿hay dos y medio? sí, 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 por cualquier cosa, y acá, acá va la taza, esta salida es de la taza, es el drenaje de la taza, que va de, este es de tres pulgadas, ¿va? o cuatro, cuatro, ¿va? cuatro, la salida, el drenaje de las tazas son de cuatro, el drenaje de las regaderas son de dos, y el drenaje de los lavamanos son de dos, para que tengan claro, cuando estén haciendo sus planos de permisos, recuerden, cuatro pulgadas y dos pulgadas, dos pulgadas, dos pulgadas, ¿son para que le den aquí? sí, 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 esa manguera también brinca, muy bien, a ver, muy buenas tardes a todos, a los que se estén sumando en este video, ahorita, fíjense, estamos con el tema de la impermeabilización, les voy a decir por qué, porque esta casa va a llevar paneles fotovoltaicos, esta es una casa que va a trabajar solamente con electricidad, no va a tener gas, entonces, tenemos que echarle la mano a los clientes, para que los paneles fotovoltaicos empiecen a generar electricidad, desde ahorita que estamos en la obra, porque la electricidad que se genera con los paneles fotovoltaicos se acumula, entonces, si nosotros empezamos a generar esa electricidad desde ahorita, los recibos que van a pagar los clientes, van a ser más bajos, ahorita no se está consumiendo mucha electricidad, si se fijan, porque estamos en obra, todavía no hay muchas máquinas aquí, por lo tanto, toda la electricidad se va a empezar a acumular, se va a almacenar, para cuando ellos lleguen ya con sus equipos, con sus aires acondicionados, recordemos que va a tener una alberca, estos son los huecos para las ventilaciones de la alberca, arriba van a ir unos paneles, porque se va a cerrar, perdón, unas herrerías, entonces, si nosotros empezamos a generar electricidad, los clientes van a tener muchos ahorros, en los primeros recibos, entonces, aquí, acá arriba, lo que tenemos que revisar, es, que ya esté listo para impermeabilizar, para poder colocar esos paneles fotovoltaicos, vamos a, otra vez, esto es lo que tienen que revisar muy bien, porque fíjense, yo no puedo impermeabilizar aquí, hasta que este tubo, no esté más abajo, ¿por qué? porque el impermeabilizante tiene que terminar, los albañiles, tienen que recibir muy bien, toda esta zona, ¿verdad? para que el agua, fluya, y entre perfectamente, hacia el bajante, entonces, obviamente aquí el bajante está más arriba, que el nivel, de la losa, entonces, tenemos que bajar, hasta no bajar, este, este bajante, de cuatro pulgadas, no podemos recibir esto, y no podemos impermeabilizar la losa, y si la losa no está impermeabilizada, no puedo instalar los paneles fotovoltaicos, así que, necesito yo apoyarme muy bien, de mi fontanero, que luego el problema es ese, que los fontaneros no vienen, me quedan mal, entonces, si tú eres un fontanero, muy bien quedado, de aquí de Zapopan, de Guadalajara, háblame, te dejo mi teléfono, o mi contacto, contacto, arroba cotaparedes punto com, para que, nos cotices, a ver cómo tienes las salidas, y a ver cómo trabajas, porque, siempre necesitamos gente, responsable, preparada, que cobre justo, lo que es, y que tenga muchas ganas de trabajar, aprovecho para invitarlos, a que se sumen a los cursos, estamos ya cerrando dos grupos, del curso de Sketchup y V-Ray, Sketchup es un programa, para modelado 3D, que, es lo que más utilizamos nosotros, en la oficina, entonces, lo que estamos haciendo, es dar cursos, online, porque eso es clave, todos nuestros cursos, son online, son online, y en vivo, entonces, tratamos de compartirles, los programas, que nosotros utilizamos, o con los que trabajamos, en la oficina, pues para que ustedes, también tengan esas habilidades, entonces, déjenos su correo, en los comentarios, del video, para enviarles la información, y que se suscriban, a un newsletter, porque estamos lanzando, cada vez más cursos, más programas, se viene también, ya el nuevo diplomado, en arquitectura avanzada, que va a arrancar, a finales de febrero, entonces, y vamos a hacer algo nuevo, vamos a lanzarlo, para estudiantes, y para profesionistas, con un descuento, para estudiantes, así que, vale muchísimo la pena, porque, van a ser ocho semanas, de revisiones, de proyectos, vamos a invitar, a distintos arquitectos, que ya, les adelanto, estamos en pláticas, con el estudio MMX, que son unos grandes, arquitectos de Ciudad de México, y pues varios otros amigos, entonces, es un curso, realmente, con mucho, mucho aprendizaje, yo voy a estar con ustedes, trabajando el proyecto, compartiéndoles, todas mis referencias, la filosofía, de cómo nosotros, trabajamos, el proyecto de arquitectura, entonces, vale muchísimo la pena, se los garantizo, y todos los videos, si no me creen, están subiéndose, todos los días, a este canal, de Cotaparedes Arquitectos, entonces, vean los videos, para que se entiendan, de cómo es, las revisiones, cómo es el proceso, de correcciones, del proyecto, que créanme, va a potenciar muchísimo, su manera de ver, la arquitectura, escuchándonos, nosotros, y a muchos, grandes arquitectos, muy bien jóvenes, pues me despido, soy el arquitecto, Abraham Cotaparedes, desde acá, en Casa Bonsai, saludos a todos, por favor, suscríbanse al canal, apóyenos, y, les prometo, que mejoraremos, cada vez más, los contenidos, de esta, de esta nueva manera, de enseñar arquitectura, abrazo grande. Amén. 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 Amén.